Mis paredes son el aire, mis techos son las nubes, solo quiero mirar y a la luna. Todos los días por la calle, en la pasuela tomando el aire, los días hay de colores. Por la calle yo voy descalzo, no tengo nada que hacer, sin chaquetas ni alpargatas voy. No viéndonos bien, me gusta saltar los charcos, cuando termina de llover, no quiero obligaciones, tampoco crecer. Me siento como un niño, cuando me da cariño, siento que tengo el mundo bajo mis pies. Yo solo soy un trotamundo, que da vueltas por el mundo, buscándote. Mis paredes son el aire, mis techos son las nubes, solo quiero mirar y a la luna. Por la calle yo voy descalzo, no tengo nada que hacer, sin chaquetas ni alpargatas voy, moviendo los pies. Me siento como un niño, cuando me da cariño, siento que tengo el mundo bajo mis pies. Yo solo soy un trotamundo, que da vueltas por el mundo, buscándote. Buscándote, buscándote. Mis paredes son el aire, mis techos son las nubes, solo quiero mirar a la luna. Todos los días por la calle, en las plazuelas tomando el aire, los días hay de colores. Me siento como un niño, cuando me da cariño, siento que tengo el mundo bajo mis pies. Yo solo soy un trotamundo, que da vueltas por el mundo, buscándote. Buscándote, buscándote. Ay, ay, guapa, guapa. Ay, guapa.